¡Impacto! Ellos llegaron a la paz. ¡Avenus, Papa! Donald Trump y Kim Jong-un, el líder norcoreano y el presidente de los Estados Unidos. ¡Esa canalla, Danqui! Finalmente tuvieron su reunión cumbre en Singapur, hubo un apretón de manos y vemos el momento histórico. ¡Ya! ¡Peruillas nunca van a lograrlo! ¡Nunca! Hay que poner en la balanza, ¿qué pesa más? Lo que pensás o lo que sentís. No es así, no es así. Para hablar de la despenalización, antes deberíamos haber hablado de un montón de otros temas. Por ejemplo, déjame un segundito. Cinco minutos, porque tengo que ir a comer. Estamos hablando de un tema muy importante para la sociedad argentina. Pero hay que votar. Déjame terminar una cosita. ¡De acuerdo! ¡Dejame terminar! Pero no seas tribunera. Pero no seas tribunera. Te dejan hablar cuando querés hablar. ¡Ilai o la... ¡Ilai o la... ¡Perdón, perdón, déjame decir una cosa! No me compares con nadie, Sandra Borges. ¿Ven a hablar de Cangrioso? ¿Ven a ver? ¡Ever! ¡Aaah! ¡Ever! ¡Ever! ¡Aaah! 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 Nunca me pasó con una compañera que el debate de la vida se lleve a la vida de Alfa. ¡Sandra! ¡Aaah! ¡Nunca con Edith Hermida te pasaban cosas peores con Edith Hermida. Con Edith Hermida. Con Edith Hermida. Aprendimos a debatir durante años. Dejame que haga una... Edith Hermida no dice lo mismo. ¡Obvio! ¿Vos te llevaste mal? Históricamente. Con Edith Hermida que le chupa las medias a Beto. ¡Eh! ¡Caselita! Te llevas mal con Sandra que vos decís que me chupas las medias a mí. Que vos decís que me chupas las medias a mí. Yo misma la más mejor. Con Edith Hermida sabíamos debatir al aire. ¡Un chorizo! Pero fuera del aire nos íbamos a ver... Ella no habla bien. No, nos íbamos a decir con Beto Café. ¡Ja, ja, ja! Pero ella no habla. Sandra personaliza las cuestiones y después fuera del aire no se habla. ¡Andra, fuera! Y yo te la daré con... Edith Hermida. Preguntale a Alad y la voz para tu papá. No sabemos si habla bien de vos. ¿Qué? No sabemos si habla bien de vos. Sin más prólogo vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida!